Te está guardando... ¿Qué te pusiste? Y dice, te veo a través de mis ojos y me pongo ojos de color para ver lo negro que se viene. Qué tonto, ¿no? Seguimos, seguimos en vivo en Argentina y ya vamos a invitarnos, ya lo tenemos acá al lado, no se está viendo, pero vamos a ver el perfil de nuestro invitado, por favor. Ahí lo tenés. Nuestra estrella invitada nació en la ciudad de Rosario, Santa Fe, un 22 de agosto, bajo el signo de Leo. Como ella, él, ella y él. Quienes lo conocen bien le dicen el negro. Como a él, a él. Se inició a los 18 años como cantante en Rosario. Poco después viajó a Buenos Aires, donde se sumó al Club del Clan y encontró el éxito. Sus canciones más recordadas son La Gente, Di Papá y Triángulo. Tiempo después hizo cine, televisión y comedia musical con éxitos como El Hombre de la Mancha, Gotán y Tango Argentino, con el que recorrió el mundo. Estuvo casado con la conductora, actriz y modelo Lidia Satraño, también conocida como Pinky. En 2006 fue nombrado ciudadano ilustre en Rosario y es el varón del tango. Y su nombre es Raúl Lavier. ¡Bravísimo! ¡Pueblo! ¿Todo eso? ¡Todo eso! ¡Eso no es nada! ¡Todo eso! No sé de todos los negros que mostraron cuál te conformó más. ¿Cuál te cae mejor? ¿Cuál te cae mejor? Siempre el negro Olmedo. Con el negro Olmedo nos juntábamos en Rosario. Yo trabajaba en una casa de música, pues yo exploté la música desde chico. Desde chiquito. Y él iba al Club Gimnasia Grima que estaba enfrente de la sede social, estaba en la calle Córdoba en Rosario, estaba enfrente. Y estaba siempre paradito ahí, corobando, haciendo chistes y todo. Así que nos juntábamos y también éramos chicos, yo tenía 17 años más o menos. Y él creo que menos o algo así. Y con otro que nos juntábamos también era con Juanito Belmonte, que le mando un saludo porque, bueno, está delicado de salud, así que tengo que ir a verlo aparte. Pero nos juntábamos porque él trabajaba en el Correo Central y pasaba en bicicleta cuando yo levantaba la reja del negocio de la casa de música y él pasaba en bicicleta caminando y nos saludábamos. Así que Rosario para mí guarda recuerdos imborrables, por supuesto, lógicamente fue el comienzo de mi vida, en todo sentido, mi vida artística también, porque debuté en Rosario con 14, 15 años. ¿Cantando o actuando? No, no, cantando. 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 Porque siempre la actuación y el canto fueron las dos cosas que fuiste y viniste de las dos. Posteriormente, pero fundamentalmente, como decía un personaje de Tato Ores, fundamentalmente soy cantor. ¿Es cantor o es cantante? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cantor... Me entra la duda ahí. Cantor es el que quiere, cantante es el que puede. Ah, claro. ¿Ah? Y el cantor tiene, digamos, como una especie de aroma más popular y el cantante un poquito más elitista. Al cantor se le perdona todo. Claro. Una carraspera, una desafinada, porque dice, no, es auténtico. Claro. Es cantor. Es auténtico. Es el cantor del pueblo. Del pueblo, claro. El cantante no, el cantante en cuanto seas una pifiada no te perdonan. ¿Y vos siempre supiste que ibas a ser cantor? Nunca supe, nunca, en realidad cuando comencé nunca, uno comienza como jugando cuando es chico. Claro. Los chicos del barrio, negro, cantate algo, qué sé yo, y empiezas a cantar y a jorobar y todo ese tipo de cosas hasta que después se transforma en una profesión. Digamos que la vocación sí existió, pero después se transforma en una profesión y uno no sabe dónde va a ir a parar, porque el tipo que sepa exactamente... No, porque yo a tal momento... No, esto es una... Te va llevando la vida y la pasión. Estas son cosas que a mí todavía me siguen sorprendiendo, porque yo tengo ya, de haber debutado en Buenos Aires a los 18 años, como decía el informe, debuté como solista en Radio El Mundo, y luego pasé a ser un poquito más conocido popularmente con Héctor de la carrera, ahí tuve mis primeros éxitos, la primera vez que grabo fue en el 57, que grabé Señora Princesa, que fue un éxito muy grande de ventas, y ya después comencé mi carrera también como solista, hasta que llegó posteriormente, mucho tiempo después... Señoras y señores, el Club del Clan. Bueno, pero hablemos de... porque es un ícono, ¿no? El Club del Clan es como un símbolo de la Argentina, de la Argentina pop, de la Argentina de esa época. Y a vos, negro, te ha tocado esto del simbolismo nacional. Tenemos por ahí unas imágenes que podemos ir viendo del negro en el Club del Clan en aquella época. Cuarto... Mirá, esto es el índice, ¿no? Esta es la película del Club del Clan, la primera película que filmo. A ver. ¿Qué cantas acá? Te vieron, dime lo dijeron, los pájaros, las flores, te vieron, dime lo dijeron, en cuanto te vieron, las flores se abrieron, con su perfume y sus bellos colores, de ti me y sus películas se hicieron inmediatamente, digamos, mientras estaba el Club del Clan. Claro, cuando, claro, por supuesto, era tan grande... Aprovecharon el éxito. El éxito, tan grande el éxito, pero en ese momento se abrieron las puertas de todo. Sí. Hasta de las... no sé si te acordás de las fotonovelas. Sí. Sí, normalmente, las fotonovelas. Las fotonovelas, claro. Hacíamos fotonovelas. Como una telenovela de fotos. Claro, pero era... ¿Y qué, se compraban en el kiosco? Claro. Claro. Sí, sí. Las revistas, ¿no? Pero las fotos eran muy simples. Entonces, decía, pasa... Por ejemplo, yo les voy... yo les tiro la escena y ustedes me componen... A ver, dale, 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 dale. Acá tenés que cerrar ahí en ellos tenés que cerrar la fotonovela. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Estás muy enojado porque ella anoche no vino a comer con vos. Mirame. Esa cara que... Ahí te ponían el burrito con la... Esta es una actriz de ahora. Era maravilloso. Era divino. Aparte, en las revistas, ¿cómo se llamaba? Las fotonovelas... Yo me acuerdo de Leonardo Fabio. Me acuerdo de... Que después fue director del Conol, de Bebá. Todos estuvieron en esa revista. Sí. Era como maravilloso. Era una... Además tenía una tirada impresionante. Pero nunca... Vos no sabés las horas que costaba terminar una foto. Porque claro, cada vez que terminé... Nos sentábamos de risa, chao. Nos servía la foto. En esa época hacían el programa del Club del Clan, las películas del Club del Clan, la fotonovela. Teatro. Teatro, radio. Teatro, este... Todo. No paraban. Y aparte, cuatro o cinco shows por día. Era un infierno total, pero bueno. Y no podías salir a la calle aparte, ¿o no? Eran como las figuras. Sí, podíamos... Por suerte podíamos salir. Salían, pero la gente era horror. Sí, sí, sí. Era una cosa muy linda, muy grata, porque éramos como posteriormente, después fueron los programas de adolescentes, los teenagers y todo, que aparecieron últimamente en las pantallas. Esos fuimos los primeros prácticamente en inaugurar ese tipo de programas, ¿no? Y lo más lindo que trascendió a otro nivel. Yo buscando en internet los otros días me encontré con el Club del Clan hecho en Colombia o en Venezuela, ¿no? Con cantantes de Venezuela. Es una versión, una licencia del Club del Clan hecho en Venezuela con cantantes de Venezuela. ¿En ese momento o ahora? No, 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 en ese momento. ¿Y vos siempre hiciste tango o cantaste otras cosas en el Club del Clan? No, yo he cantado de todo. ¿De todo cantaba en el Club del Clan? Claro, por supuesto. Y además, con la... Siempre me gustó, o sea, inclusive antes de comenzar mi carrera en Buenos Aires, yo en Rosario cantaba en una orquesta las llamadas características. Canté con una orquesta característica en el campo, en Álvarez, con un grupo de chacareros que los fines de semana se juntaban para tocar música y, bueno. Y después con una orquesta de jazz, si se quiere, donde cantaba hasta en inglés. ¿Que sabías que habías estudiado? No, era así, de oído. Por fonética. Por fonética. ¿Y cómo te fue como actor, cuando te largaste a la actuación y un poco más a la actuación en serio, saliendo ya de los musicales y entrando en la actuación? Bueno, comencé en la Comedia Nacional Argentina, en el Teatro San Martín, Haciendo Locos de Verano, una versión musical hermosísima que se hizo en el Teatro San Martín y con unos actores alrededor impresionantes. Y después sí, después fui a la segunda que hice, se llamó Diolinda Correa, que era un drama épico, si se quiere, relatando las desventuras de este personaje de San Juanino. Y ahí no existía música ni nada, ahí pura y exclusivamente como actor. O sea, me fue bien, muy bien en mi debut como actor. Por eso me llaman también para interpretar esto. ¿Estudiaste teatro o te mandaste? Cuando yo hice, por ejemplo, con Rodolfo Gracián, un gran director de teatro en el Cervantes, hice Martín Fierro, El Sombrero de Paja de Italia, una serie de comedias importantísimas. Dije, bueno, ahora Rodolfo, me gustaría iniciar, mejorar mis condiciones actorales, porque es lógico. Me dice, vos no es que no necesite, sino que yo creo que vos no podés perder mucho tiempo en esto. Vos lo que tenés que hacer es trabajar porque sos nato como actor. Claro, en el ejercicio, decía. En el ejercicio de la actuación ibas a ir mejorando. A vos no te interesa conocer la historia del teatro ni cómo fueron dándose las cosas en la literatura del teatro. A vos lo que te interesa de pronto es crecer como actor. La mejor manera de crecer como actor es actuar. Tenemos imágenes del negro haciendo boquitas pintadas. Boquitas pintadas de qué año es? 74. Ya de los 70. 74 con Torre Nilsson, que ganamos un premio en España. Ahí están las imágenes. Que fue... Espera un poco. Pero, Piojo, ¿so qué tenés que andar atorrando hasta ahora? Seguro que te vas a ver a la viuda. Echate formal, yo te dije que la larga hace rato. Se hace un turro. De los amigos ya te olvidaste con tantas minas. Yo tenía ganas el otro día de ir para las niñas del bañado, pero solo pa' qué. Y vamos cuando quieras. Pero si tenés algún mango, negro rotoso. A ver si te voy a tener que pagar yo a las minas ahora. Te las pago yo a vos si andás corrobando mucho. Y vamos ahora pa' el bañado. No, ahora no puedo. Otro día, Feno. ¿Y cuándo? Mira, mañana yo no laburo porque empiezo la licencia. A la tarde te vas a buscar por tu laburo. Chao. No me fallé de esa torra. Me parece que yo sé dónde vas vos. Yo sé dónde vas vos. A la mierda, negro del ventorro. Hacete cambiar la cara, que habla de mina. Mañana te siento de un castañazo. El negro lo mire como si lo estuviera viendo por primera vez. Son escenas, viste, que a uno le queda grabada, ¿no? ¿Qué haces? Mira. ¿Desde cuándo te gusta el laburo? Callate, bolsón. Tengo que trabajarme al comisario, pa' que me mande a la capital de aspirantes. Ah, te lo tenías calladito. Y estoy un año de entrenamiento y me vuelvo a su oficial de policía. Botón de mierda. Y vos, aprovechaste para ver bien la entradita. ¿De qué estás hablando? Anoche te seguí. Pero, yo ya me lo había imaginado. No se lo digas a nadie. La pregunta es... Y con Alfredo, con... Esta manera de hablar, que venía un poco del cine de los 40, que hablaban todos así. ¿Por qué tenían que hablar así, negra? Porque eran galerianos. Era una exigencia del autor de la novela, o sea... Y el director también. Como compadrís. El director, por supuesto. O sea, era un poco la época en la cual transcurre la acción, que se hablaba de esa manera. O sea, era un tipo de pueblo de... Sí, sí. Pero lo notable es que si uno ve escenas, a veces de los noticieros, no solamente de los actores, en los sucesos argentinos, en estas cosas... Y hablaban, hablaban tan lejos. Y cuando escuchabas, por ejemplo, el discurso del dueño de una fábrica, un gerente, también hablaban un poco así. Le quiero decir a todo el personal de la empresa que se quede tranquilo. Hablaban así los tipos. Bueno, pero eso es lo bueno que tiene este tipo de cosas. O sea, son las raíces, en definitiva, de nuestra argentinidad. De donde venimos, claro. Porque era una forma y una costumbre, una cosa natural, como ahora se acostumbra a decir, cuando nada. ¿Qué significa nada? Nada. ¿Qué tal? ¿Qué significa nada? Nada, porque me duele mucho, pero nada. Y bueno, el día de mañana decís, ¿y qué querían decir estos tipos? Nada. ¿O estas minas? No decís nada y nada.